Con todo el amor Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospechó Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y en el amor fue lo mejor que me ha pasado Pero de pronto fue un infierno vivir con ella Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a ella cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a ella cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a ella y es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospechó Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y en el amor fue lo mejor que me ha pasado Pero de pronto fue un infierno vivir con ella Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a ella cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a ella cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a ella cuando en su alma Y es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!